1.3, capítulo 4, por el que el Señor mismo descenderá del cielo con voz fuerte, con voz de arcángel, y la trompeta de Dios sonará, y los muertos en Cristo serán levantados primero, y los que hayamos quedado seremos levantados juntamente con ellos en las nubes, y estaremos para siempre con el Señor allá. Y no termina ahí, no termina ahí. Luego agrega este postdata. Él dice, por lo tanto, la razón por la que dije todo eso, consolados los unos a los otros con estas palabras, somos llamados a predicar acerca del cielo. Somos llamados a predicar acerca del rapto de la iglesia de Jesucristo. Él dijo, les ordeno que se consuelen con estas palabras. No quiero que la gente con sus mentes solamente en moradas terrenales, los quiero, mientras están viviendo sobre la tierra, que tengan el cielo en su mente, que sepan que este viejo mundo no es lo único que hay. Y yo he venido esta mañana para consolarlos a ustedes. He venido a decirles que el cielo es un lugar real. 1,865 veces en el Antiguo Testamento se hace alusión al cielo. 316 veces en el Nuevo Testamento se hace alusión al cielo. ¿Por qué? Si es mencionado tantas veces, deberíamos estar hablando del cielo, deberíamos estar cantando del cielo, deberíamos estar predicando sobre el cielo, deberíamos estar gritando sobre el cielo, deberíamos estar testificando sobre el cielo, deberíamos tener al cielo en nuestra mente. Primera de Pedro 1,4 dice que se nos ha dado una herencia que no se desvanece, reservada en el cielo. Escuche esto, deberíamos grandemente regocijarnos en esta esperanza. Oh, deberíamos regocijarnos grandemente que el cielo es real, es real. Y yo quiero que el infierno sepa que todavía creemos en el cielo. La Biblia dice en Apocalipsis 14, versículo 6, 13, 6, que Satanás abrió su boca para blasfemar contra Dios y tres cosas. Para maldecir a Dios, para maldecir y hablar en contra de su nombre y en contra de su morada, su tabernáculo y aquellos que moran en el cielo. El enemigo maldice tres cosas según este versículo, la palabra de Dios, la palabra de la persona, el pueblo de Dios y el lugar de Dios. Él ama maldecir el cielo. Luego de ser erradicado a la fuerza del cielo, según, y ahí es 14, él tiene amargura contra Dios, amargura contra el pueblo de Dios y amargura contra el lugar de Dios llamado cielo. Y su trabajo principal es maldecir a Dios, su nombre, su pueblo y su lugar. Está hablando mentiras y blasfemando, diciendo, el cielo no es real. Debe ser terrible para él que nosotros tengamos derecho al lugar al que él fue sacado. Él susurra mentiras acerca de ese lugar porque él ha estado ahí. Él sabe lo glorioso que es, él sabe lo maravilloso que es, él fue rechazado, echado del cielo y él sabe que vamos a ocupar su lugar ahí. Así que él habla mentiras acerca de ese lugar, acerca del pueblo y de nuestro Dios en nuestras horas más oscuras. Satanás odia el cielo nuevo y la tierra nueva, tanto como un dictador déspota odia una nueva nación y un nuevo gobierno que lo reemplaza. Él sabe lo maravilloso que va a ser el cielo. Quiero que cierren sus ojos, todos, todos, cierren sus ojos en todo campus. Imaginen el lugar más hermoso en el que jamás ha estado. Lleno de palmeras, ríos cristalinos, montañas boscosas, cataratas, viento fresco. Es precioso. Imagina a sus amigos, imagina a familiares que aman a Jesús, están corriendo hacia usted con los brazos abiertos. Imagínelos en lo que caminan juntos en este bello, bello lugar. Oh, y por cierto, todos ustedes tienen poderosos cuerpos nuevos. No hay enfermedad, no hay dolor, están riendo, están jugando, están hablando, están recordando, están tocando, están abrazando. Pero alguien viene, es Jesús. Él tiene una gran sonrisa en su cara y quiero que vean cayendo a sus pies ustedes mismos y en lo que Él los levanta y los abraza. Les dice, bienvenido a casa. Has entrado en el gozo de tu Señor. Apocalipsis 21, véanme, no quieren salir de ahí. Ven, acaba de tener el cielo en su mente y no quieren ni siquiera abrir los ojos otra vez, ¿cierto? Mírenme, Apocalipsis 21 nos dice lo que no habrá en el cielo. Quiero contarles que no habrá funerarias en el cielo. El resucitador va a llevar a la quiebra al funerario. No habrán hospitales ahí. No habrá cortes de divorcio ahí. No habrá cortes de bancarrota ahí. No habrá centros de rehabilitación ahí. No habrá suicidio adolescente ahí. No habrá problemas de drogas ahí. No habrá pandillas en el cielo. No habrá tiroteos. No habrá actos de terrorismo. No habrá tensión racial o división racial en el cielo. No habrán prejuicios. No habrá injusticia. No habrá malos entendidos. No habrá palabras soeces. No habrá resentimientos. No habrá discusiones. No habrá chismes. No habrá preocupación. No habrá depresión. No habrá abuso infantil. No habrá guerras. No habrá quebrantos emocionales. No habrán asesinatos. No habrán lágrimas. No habrá pruebas. Ni traumas. Ni tentaciones. No habrá monitores de corazón. Ni habrá sillas de ruedas. No habrá herrumbre. No habrán malos hábitos. No habrán puertas cerradas. No habrá pecado. No habrá pleitos. No habrán accidentes. No habrá sufrimiento. No habrá separación. No habrá hambre. No habrán lágrimas. Porque Él va a secar toda lágrima de nuestros ojos.